Hola, ahora vamos a tratar de quitar esta mancha de barniz que está en una colcha Usaremos un esmalte y un cepillo de dientes para tallarlo Cuando hagamos esto, rápidamente cuagaremos para quitar la acetona y el barniz Así le vamos a estar haciendo por un rato y lo apagaremos luego